Yo soy muy inteligente, no sé si sabían Bueno ya ven que tengo muy buen factor con nivel Ya vieron Me puse medio nervioso, no les voy a meter Me puse medio nervioso, no les voy a meter Ya ahí está Fue muy rápido, fue muy rápido, no les voy a meter Fue muy rápido Ok tenemos que restarle como 1000 intentos, 736 intentos Si, si, si Es el momento para poder ocupar este emoji Bueno este mote Chau 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 Chau